Cristiano Ronaldo ha cerrado una de las semanas más discretas desde que defiende a la Juventus. El luso poco pudo hacer en la derrota frente Atlético de Madrid. En Serie A, contra Boloña, apenas y apareció. El pobre desempeño del portugués ha sido valorado por los medios deportivos en Italia. Todos y cada uno de ellos calificaron al delantero como el jugador de más bajo rendimiento en el choque por la jornada 25. La Gaceta de lo Sport, Corriere de lo Sport y Tutosport, los tres periódicos más importantes, coincidieron que el trabajo de Cristiano Ronaldo en el estadio Renato Dallara merecía solo 5 puntos de calificación, la más baja de Juventus. El Corriere de la Sera, La República y La Estampa también dieron el mismo puntaje al atacante de los bianconeros. Solo el diario Il Jornale le dio 5,5 a la estrella, mientras que Libero le castigó con un 4,5 puntos. A pesar de terminar en blanco, Cristiano Ronaldo continúa como el goleador de la Serie A con 19 tantos. Punto. No obstante, la estrella de la C Milan, Christoph Piatek, se encuentra cerca del 7e de la Juventus con 18 anotaciones. En Isn'te Nuestra, La Bertvere Cienta de la Ciudad de la Mistera, dass, Siempre Bay, se encuentra cerca del 7.1 puntos.